Estás esperando En el mundo del cine documental, un poco la ciudad, si me permitís, voy a presentar brevemente a María Cañas, conocida como la archivera de Sevilla, licenciada en Bellas Artes, tiene estudios muy doctorados en Historia y Estética de la Filosofía, tiene un máster en producción audiovisual, es artista, es de Yasta, dirige Animalario.tv, que es una web donde ella da vivienda, suelta a sus obsesiones sobre la apropiación, sobre el reciclaje, sobre la experimentación artística. María tiene como un pie en el mundo de las galerías, de los centros de arte, de las instalaciones, y otro pie en el mundo de los festivales, en el tema de los festivales de cine, donde ha recibido premios como el Festival Martenes, hace dos años, también el premio ASECAL, el Festival de Alcances, el Festival de Cine de Sevilla, que es un festival ahora bastante importante, también hizo una retrospectiva el año pasado, también recibió un premio que me dieron en Autónoma, que era el premio, tiene ensayo, Roman Guguer, y bueno, la verdad es que ahora me acordaba de un artículo que salió en un periódico, este artículo, creo que era antes de la crisis, en el que se quejaba bastante de la proliferación de festivales, y la analización de que cualquiera montaba un festival, y ponía como un claro ejemplo de lo que no había que hacer, un festival que montó María, un festival digital que montó María, en la que el premio era un jamón, y el segundo premio eran dos paletillas. Bueno, este periodista estaba bastante despistado, luego ha defendido el cine de María en el cine español, pero en ese momento estaba bastante despistado, le entendía bien la ironía, la intención irónica por cine que tenía María en el tiempo que llevó este pequeño festival, y que vosotros, después de las cuatro horas, según lo que entenderéis bien. Nada más para terminar, pues me he acordado una frase de un escritor crítico colombiano que se llama Andrés Caicedo, en el que, bueno, tiene una frase que María podría tener pegada ahí en su dormitorio, y nada más levantarse, verla, e intentar aplicarla como un mantra. Y esa frase dice, todo es tuyo, a todo tienes derecho, y cómbratelo, claro. ¿Vale? Bueno, pues regálo, claro. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, a Jorge, a todo el equipo de la Autónoma y del Máster de Documental Creativo, que es una suerte que tengáis esa oportunidad de estar estudiándolo con estos buenos profesores, y esta laboratoria ahí, que sale después, unas historias tan sentidas y tan fuertes, y a la alternativa, a Celín, a todo el equipo, a los que usted ve, porque yo lo veo, que gratitud es prosperidad. Y, bueno, quiero que nos rellamos, que ardamos, y que imaginemos, ¿no? Porque para eso estamos aquí. Entonces vamos a empezar. Muchísimas gracias, porque gratitud es prosperidad. A ver, empezamos con estos palabras, el pire cortino, mi idiomaquia y resaltancia. Reciclaje audiovisual en las multitudes conectadas de la era luna. Pero lo primero que vamos a hacer es ponernos todos de pie, y vamos a hacer una meditación de estrés, porque todos venimos, desados, tenemos que cagarnos. Entonces, vamos a tomar aire, y repetir, y por supuesto, uno de mis musos de mi maestro es Homer Simpson, los Simpson, todos los promes que tiene, la bro en y demás. Y entonces, ya otro de mi maestro Homer, el antihéroe este, con tanta gracia. Entonces, vamos a tomar aire, y repetir tres veces el primer mantra del desahogo, para desahogarme, porque yo quiero que estéis receptivos, animados y con ganas de liarla. Vamos a, cuando yo diga tres, a repetir el mantra del desahogo, me importa un grito. Una, dos y tres. ¡Me importa un grito! Y ahora otra vez, dos a dos veces más, una, dos y tres. ¡Me importa un grito! Y una, dos y tres. ¡Me importa un grito! Y ahora vamos a repetir el segundo mantra, para purificarnos y para liberarnos, y para que todo nuestro sistema energético esté más receptivo. y todo lo que nos pese, todo lo que nos impida ser creativo, todo lo que nos impida hacer lo que nos dé la gana, y cogiendo el fichero que nos dé la gana, sea nodo, sea televisión o lo que sea, o grabado, o más, por un móvil o lo que sea, otra vez, vamos a inhalar, y a la de tres decimos a la mierda de tres. Inhalamos, exhalamos, Una, dos y tres. ¡A la mierda! Acordados de Fernando Fernández Gómez. Fernando Fernández Gómez ahí cuando le pidieron firmar libros. Una, dos y tres. ¡A la mierda! Una, dos y tres. ¡A la mierda! Y ya el último, vamos a hacer el tercer mantra ya, de desidentificación, y un poco para eso, para que realmente no tenemos problemas, somos unos privilegiados, porque siempre estén asustándonos con la crisis, con no sé qué, pues nada más está aquí este lujo de CCCB, y el máster que estáis haciendo, que es maravilloso, y que de ahí tenéis que salir con algo que agite las imágenes, que sospeche, que mueva el mundo, pues por eso no tenemos problemas. Entonces ya, para soltar toda la mierda hasta que tengamos la mosca esta negra, bojonera, que nos estemos listando, al inhalamos y a la de tres, no es mi problema. Una, dos y tres. ¡NUELA MIGOLEGA! Pues ya podemos... Yo os vengo a hablar de un panorama híbrido, rígido, rígido, mestizaje, sobre todo centrado en lo que es el apropiacionismo, en la videoguerrilla, y en la remezcla política en video, ¿no? A mí me interesa muchísimo la serie B, la ciencia ficción futre, y todo lo que es el cine duit por ser, y hecho con tres duro, ¿no? Y eso, aquí pongo varias publicaciones, todo sería el sampling, ¿no? El video collage, el scratch, o sea, lo que es trabajar con material de archivo, el fun footage, ¿no? Y aquí hay varias. Sitios en los que podéis ver este tipo de cine, así, sobre todo a nivel de España, me imagino que los conoceréis, Cine Reciclado, Hamaca, la distribuidora que está aquí, que también el Reina Sofía tiene los... se puede consultar todo el fondo, Fun footage hoy, Márgenes, Lab, todo súper recomendado, incluso para que os presentéis a los concursos como el de Márgenes, os mandéis vuestros trabajos a sus plataformas porque son unas buenas ventanas al mundo, ¿no? Yo soy muy de YouTube, el YouTube también es el objeto popular, ¿no? Ahí está todo, mi dinero está muy bien, muy artístico, pero a mí mi ventana al mundo cuando no puedo viajar o cuando quiero mostrar algo en YouTube, aunque sí es verdad que sospechos también de corporaciones como el Facibood, el que me echaron, o esta gente igual, en YouTube tenía mil y pico amigos y también de repente eliminaron todos los amigos, ¿no? Yo creo que hay que sospechar de todo pero también valerse de estos medios. Y por ejemplo en YouTube ahora me dejan los vídeos porque pongo un legal disclaimer, de hecho una especie de disculpa diciendo que son fines didácticos, experimentales. No me quitan el vídeo pero a cambio me ponen publicidad delante, ¿no? Que también tengo yo que, sin quererlo, a lo mejor te van a usar un producto que lo odio y ya está, es el precio que tenemos que pagar. Pero bueno, entonces un poco lo que decía también Jorge antes la frase esta de Caicedo, ¿no? El problema es que para mí todo es lo mismo, ¿no? Yo si hago artes o idiomaquia o este cine pobre es cine porcino es por un acto de humildad, ¿no? Porque por un lado con el arte y con el cine busco un lugar en el que sea lo que no es y por otro lado siento que todo es lo mismo. Por eso esa obsesión de mezclarlo todo, ¿no? Todo es uno. Son las leyes de la cultura libre, del procomún, del creativo homos y que vienen a decir eso, ¿no? Y también soy, ¿no? Si hubiera tenido un novio como Nietzsche hubiéramos acabado fatal. Pero bueno, me encanta este hombre, ¿no? Y lo admiro muchísimo. Y eso, esta frase que dice si alguna vez deseasteis todo, otra vez todo eterno, todo entrelazado, trabado, entretejido por el amor, entonces amasteis el mundo, ¿no? Y un poco por eso lo de reciclar todo el universo y todo el detritus audiovisual que nos rodea, es por eso, porque para mí todo es lo mismo. Si habéis visto la película En busca del fuego, esta de la pintoria, pues para mí es lo mismo que lo que está pasando ahora. Antes era el fuego follado por las monas mujeres, ¿no? Como monas los... ¿Cómo eran? Los homo erectus, o lo que sea. Y la caza, no sé qué. Pues ahora, tres políticos, un corrupto, asesino, el petróleo y un poco eso. Pienso que el cine y el arte son como un juego de todos los hombres con todas las épocas, ¿no? Este imagen, por ejemplo, ¿no? La Biblia, el mencán, el Hitler, el marketing, como que eso está siempre muy presente en toda mi obra y lo local, ¿no? Y en todo esto es lo mismo. Lo local y lo global y lo local, ¿no? Como todo es lo mismo al final. Y por eso, yo es lo que digo, yo hago cine por eso, por un poquito de humildad, ¿no? Esa tendencia que tenemos las personas a poner nombre a todas las cosas y convertirlas mágicamente en mierda, ¿no? Yo precisamente con el cine voy buscando eso, a quitar etiquetas, a pensar realmente que estoy hecha eso de moléculas, de neutrones y todo, te da igual, ¿no? Que cine para mí es una herramienta de guerrilla, de pasión, de lucha, pero también de humildad. Y eso, tenéis que, yo siempre me sentí a mi mundo marciana, marrana con Mariana, a mí cuando era chica me llevó a mi madre a que me encuentro en la tercera fase, T, y cuando me llevaba al parque y me ponía así para arriba mirando a las chicas, pidiéndole a los ojos que viniese un orni y que me llevara, ¿no? Este tipo de cosas ahí que te sientes y como que estás ahí pero que no estás ahí y te marca el cine o mismo tiburón, cuando veía tiburón y en la playa y en un mundo todavía me pasa, cuando me toco la rodilla y ya me agacho y hago así porque tienes la cosa de subconsciente o psicoso y todas estas cosas. Siempre he sido muy peliculera, la verdad. Y todo esto del peliculerismo y la teoría de la conspiración y la contrainformación y demás me han ayudado mucho a experimentar el audiovisual, ¿no? Volvemos a Nietzsche. Para crecer fuerte primero se debe hundir las raíces y la nada. Aprender a enfrentar la soledad más solitaria. Debes estar dispuesto a quemarte en tu propia llave. ¿Cómo puede volverte un ser nuevo y fuerte si primero no se transforma? ¿Cómo puede volverte un ser nuevo y fuerte si primero no se transforma en ceniza? Un poco eso. Todos los proyectos siempre lo de la BF, ni el situacionismo, la masa natal, un tanque, del reinventarse o morir. pero por otro lado eso, sobre todo el humor, ¿no? A mí no me jodas, ni cheliano, yo solo creo en mí, ¿no? Que tampoco hay que tomarse la hora de hacer cine muy trascendentalmente ni muy solemnemente, yo creo, porque entonces nos alejamos de la esencia, yo creo, del ser, del canal, ¿no? Y también eso, a mí, para mí es fundamental ni entronizar ni demonizar, ¿no? No me gusta, me gusta hacer una película siempre como la de Virginia, vuestra profesora, que adoro, son más abiertas, más polisémicas, eso es prechar de las imágenes, es agitarla, es dejar que las imágenes te susurren, ¿no? Un poco en esa línea, ¿no? En definitiva, arder, encender corazones y también con mi mitomanía, esta película era el fuego camine con todo, ¿no? Eso es lo que, el fuego camine con todo. Igual, el Jim Morris es lo mismo, eso, que por favor, que tengáis pasión, que la vida es fundamental, la pasión, ¿no? La pasión, la pasión va a cambiar el mundo, va a generar monstruos que lo regeneren, arder, ¿no? Arder, como las estrellas. Y, bueno, yo realmente eso, por un lado decía Nietzsche que eso, que la potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar y también eso, dicen que la risa es el orgasmo de la inteligencia. Pues yo realmente eso, lo junto con Pasolini, que me encanta, me imagino que habéis visto encuestas sobre el amor y las películas de Pasolini, Saló, pues él decía que la cultura es una resistencia a la distracción, ¿no? Yo soy la primera que estamos estos días con el WhatsApp, con el otro, no sé cuánto, el FBI, nos quieren tener a todos hipercontrolados, nos quieren tener, yo antes de ir a novelas, me dió unas novelas así, ahora soy incapaz, yo añoro mi cerebro preinternáutico, ¿no? Nos tienen la multitarea, la multitarea, yo tengo tres ordenadores, 18 o 30 ventanas abiertas, y ya es que no soy una persona, soy un robot, ¿no? Como el robot de Metropolis, de Freelance, entonces eso, que un poco, hablamos de esa resistencia, pero yo desde luego la veo una resistencia mucho más crítica, ¿no? Y más de acuerdo con los tiempos de ahora, y eso, juntar estos dos conceptos, el orgasmo de la risa y la resistencia, pues yo hablo de la risastencia, que es resistir con el humor popular de todos los colores, ¿no? Es como hace querido Antonio, también tiene películas Alberto González Vázquez, no sé si lo conocéis, por ejemplo, eso, ¿no? Este estuvo en el humor, hace tres años que yo no hay hipo, hace dos unifo, el año pasado unipad, de neopracia real, ya, este año quiero acabar con el capitalismo, ¿no? Pues un poco, esa historia, ¿no? De esta obsolescencia programada, este, querer ser moderno, y este obligarnos a estar cambiando, y ahora tengo una cámara de estas mini de V y ya con el ordenador que tengo ya incompatible, que esto es un peor, que haya acabado uno, pero, o esto, ¿no? Lo del 3D, el otro día entre yo había una de Maléfica, esta, como si me ha evolucionado el cine con tanto 3D y tanta apoyada para darle la imagen, a mí me van a acabar metiendo un teatro, entonces, eso, ¿no? Vamos a volver al teatro, eso, un poco, eso, ¿no? Es lo del humor. Pero eso, lo más evolucionario, con la que nos está cayendo hoy en día, para mí, es conservar la alegría, ¿no? porque esto es una introducción pero ahora empezaremos a ver películitas, realmente, que eso, que conservar la alegría, que con la alegría se va a adelante. Y esto de tu vida es una puta de mierda, lo sabes, hace poco vi un espectáculo de Albert Pratt, que era así, ¿no? a pesar de todo, conservar la alegría. Y después, yo digo también que ha dado videoterrorismo, pues, es que realmente, hoy todos somos terroristas, pero yo no digo como una bomber ahí, el destruyendo y poniendo bombas o como esta, antes, no, me refiero a la videoguerrilla, a la agitación y al hackeo de imaginarios, en general, relatos de contracorriente, a los monopocogenerismos, a la videoremexia política, al salvajismo mediático, ¿no? El hacer lo que te dé la gana, porque yo lo que quería ser libre, y no depende ni de productor, de alguien, de nada, y al final, haz lo que me dé la gana, una mujer en su casa, con 900 horas de YouTube, te va a un taser y ya la más sevilla del diablo, por ejemplo, ¿sabes? Y eso lo puede hacer cualquiera, o sea, lo que yo hago es estar al alcance de vuestra mano, porque ya, cuando te metes en equipos de producción, con actores, demás, en las cosas épicas, de que todo el mundo pobre, no sé qué, pero esto es un cine hecho con dos duro, con mucha pasión y palante, ¿no? O, la relatividad de todo, ¿no? El héroe que es el del Facebook, que está traficando ahí por nuestra información, y los otros dos, el Lurian, el de Wikileaks, y el de Megablau, los dos en la cárcel, ¿no? La relatividad de todo y todo al final por interés económico, ¿no? A mí es totalmente eso, lo estoy de diario, a mí me interesa la contrainformación, ¿no? Y gracias a Dios en internet tenemos muchos medios, ¿no? La cultura libre, eliminar al intermediario, el gai y demás, las gai, por lo menos a nosotros, no pagan uno nunca, yo ese video clija, señor Chinado, hace años, me lo pusieron por la tele y todo ahí y nunca pagaron nada, por supuesto, me de baja ahí, ni se le gratis como, ni cultura libre, y por lo menos poder autogestionarnos, ¿no? Pues eso, los negocios, son los negocios, ¿no? Al final, el gai, lo otro, pero bueno, lo que decía Gandhi, Cuando una ley es mucho, lo correcto es desobedecer, yo soy muy desobediente, la verdad, creo que se puede ser desobediente y hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Igual, la película está de Ciudad Morta o la de Edificio España, ¿qué hay que hacer? Lo hay que mostrarlo y tampoco nos van a matar, porque se supone que estamos en una parza de morazos, pero estamos, ¿no? y es lo que ha dado nosotros educablemente formar a personas aptas para gobernarse a sí mismas y para no ser gobernados por otros, ¿no? Y amar nuestros monstruos, yo tengo mucha oscuridad dentro, pero lo que hago es amarla, ¿no? Y contrarrestarla con el fuego, con la luz, que sin uno no hay oscuridad, ¿no? Y con los monstruos se crece, se evoluciona. Para muchos, a lo mejor, los de las pateras son monstruos, para otros son el futuro y la maestra y las identidades de Miguel y de las maestras que van a salir. Y aquí estamos para hackear nuestras mentes, para liberarnos, para compartir, para cambiar, para experimentar, para aprender, porque realmente eso, como decía Biriña Wall, para mí las obras maestras no son realizaciones individuales ni solitarias, son el resultado de muchos años de pensamiento en común, ¿no? Lo que decía antes de que todo el domingo. Todo mi arte original, son los que no tienen memoria y existen en su originalidad. Verdaderamente, hasta la Biblia, la Eliada, la Homero, todo se reescribe con un parincesto infinito, se vuelve a rehacer, eso es lo que dice Duchamp. El arte es un juego de todos los hombres con todas las épocas, ¿no? Los elementos de la creatividad, copiar, transformar y combinar. Son como las vasos de todos los vídeos que vamos a ver ahora. Yo copio, copio, luego soy. Todo lo que oye y lo que ves está en el dominio público, aunque te diga lo contrario. Yo lo cojo todo. El nodo, todo es nuestra memoria histórica. O sea, a mí una de las cosas que más me ofrece a eso, que el nodo que es nuestra memoria histórica que no se puede utilizar y sin embargo, por ejemplo, Rick Prelinger, me imagino que lo conocéis, archive.org, se escribe archive.org, que yo he tenido que hacer películas de cerdos, ahora os pondré una de aquí con cerdos de Ojario, por favor, que me los daba porque no me dejaban aquí los de Extremadura, por ejemplo, que eso no lo entiendo, que la memoria es de todo y que por ejemplo ahora el nodo lo hayan privatizado, la biblioteca se lo hayan privatizado a telefónica y que ahora telefónica lo tenga, cuando es una cosa, no sé, yo, en eso me refiero también al video del terrorismo, aliento que si os hace falta ese material que lo cojáis. Por ejemplo, un documental que hicieron unos amigos o de maestros en la República, no este que han premiado un tiempo en los Goyas, otro, esa gente le quedó fatal el documental cada minuto del nodo le costaba 600 euros, claro, no tenían dinero y ahí cogiendo la trompicones, pero Dios mío, eso es nuestra memoria de nuestros bisabuelos, de nuestros, ¿por qué no vamos a poder usarlo, no? Y claro, entonces, en estas fechas hay muchos truquillos para, lo dirá, para saltarse todos estos derechos de autor a la torera, estas prácticas apropiacionistas, ¿no? que las iremos viendo después. La inspiración puede estar en los árboles, en las nubes, pero proba lo que hable directo a tu corazón y si haces el hecho tu trabajo será auténtico realmente. Yo creo que, en eso, hay que hacer cine con el corazón sobre todo y como una oración, como un acto de oración y de entrega total al público. Yo me debo mucho al público. Este cine, ahora que está saliendo tan raro y tan denso y eso, yo creo que hay que pensar mucho en el público. La originalidad no existe, no te preocupes de ocultar tu robo, celebralo si te gusta. En todo caso, siempre recuerdo lo que ya Luc Goddard decía, no es de dónde tomamos las cosas, lo que importa es hacia dónde las llevamos. Hacia dónde las llevamos. Por ejemplo, tenéis un proyecto el de versión original subtitulada en el máster y también en esta línea de volver a darle unas nuevas significaciones a las historias. Igual, esto es un poco como lanzando una teoría esta que me justifica lo que dice Goddard de que hoy en día ya no es necesario hacer películas, no dar imágenes para construir un largometraje, sino simplemente repetir y parar el material címico para dar algo que ver. El montaje es un procedimiento cuyas condiciones trascendentales de realización son la repetición y la parada. Sus diversas alteraciones lo transforman en un doble casi infinito, nueva versión protiforme de la realidad sin posibilidad de límite. Una cita que nunca acaba. A mí me pasa eso, yo soy una cita con patas, todo el día citando, todo el día y hay veces que yo también hago cosas, hago fotos pero ya no sé ni lo que es mí ni lo que es de los demás y un poco esta es la filosofía de la cultura de la remestra y del reciclaje. Y esto para mí es fundamental. Y yo creo que todos estáis ahí en el máster por amor, ¿no? No lo que sé. Si queréis ir preguntando algo sobre la marcha o lo que sea me lo preguntáis, que no va a haber problemas. que eso, y eso, a lo mejor hace falta a gente que ame lo que hace realmente, ¿no? Y eso, que por favor, que améis todo lo que hacéis porque eso se nota después, ¿no? Y por otro lado, eso, la contradicción de hecho de menos mi cerebro internautico, ¿no? Esta multitarea y esta locura que a mí por lo menos me da la vida y me la quita, ¿no? El diógenes, el ciberdiógenes, el... Me pasa como el quijote, no sé si os pasará también que cuando me pongo porque estos proyectos todos buscando la documentación en internet, el quijote se volvió a loco con las novelas de la bailarilla y yo me lo juro y lo que hago en internet y hasta que no llegue al final de algo, que llegaré al final de algo, internet imposible, pues ya está. Y esto, vamos a arreglar un poco. El arte es la manera, la mejor manera de cagarse, la realidad, ¿no? Y hay gente para todo, eso os digo, que a lo mejor esta línea de trabajo nos interesa, pero bueno, la conocer y algún pensamiento o algo puede servir, ¿no? Y por último ya, la patía en mí, que es un poco lo que se debe estar en estos vídeos, que somos los libros que hemos leído, las películas que hemos visto, las canciones que amamos, somos nuestros amigos, nuestros maestros, los viajes que hicimos y los amores que tuvimos, somos en un espacio y en un tiempo, somos aquí y ahora y es lo que tenemos aquí a hacer. Y realmente es un cine de ensayo protagonizado por Cerdos de Japón y Ohio y aunque creáis que no, es un homenaje de Chris Martin, porque está, a Chris Martin, está súper inspirado en Saint-Soleil. A mí esto, hay muchos directores que son como el curso que nunca dicen su influencia, a mí nada, a mí nada, a mí me encanta, porque lo que estoy todo el día es homenajeándolo, haciendo, y entonces, un poco, es una oda las similitudes y diferencias entre los cerdos y los humanos, cambiar la evolución de las especies, y un poco, la externa y vanidad de las ambiciones humanas, un poco de humildad, por favor, que en cualquier momento de otras especies, el ébola, la gripe por fin, la vía, aunque muchas veces sea negocio, pero acaba con nosotros, y es un fake, a mí el fake me interesa muchísimo y yo trabajo, bendito sean los rusos, lo que es el culet show, el efecto culet show, el montaje, esto en verdad, o sea, mi proceso de trabajo, horas y horas de documentación y de buscar material, escribir guiones, pero no guiones literarios y narrativos, sino por asociaciones sudralistas, poéticas, patafísicas, y realmente eso, culet show, buscar este falso presentador, que a lo mejor era de los archivos estos que os he dicho, Frelinger, de la página de Arcai, y eso, buscar un amigo por ahí que le regalé una paletilla también, que era japonesa, que lo dijiste en japonés, porque realmente, aunque tenga los subtítulos en castellano, está todo dicho en japonés, un amigo, y realmente es una pequeña oda social, intensa, narrada por este falso presentador, en la que se analiza el parecido natural fundamental el de los hombres y de los cerdos, ¿no? Y lo que denuncia es la fabulosa situación de ambas especies y nos ofrece herramientas y elementos de imágenes para encontrar una posible armonía entre las dos partes, ¿no? Está disfrazado de reportaje, pero en verdad es como una especie de reportaje clandestino, ¿no? Y un poco lo que, cuando yo digo eso, lo del cine por cino, me refiero, y por eso también en el concurso este que decía antes, Jorge, de un jamón, que el premio era un jamón en serrano y demás, es porque, para mí, el cine por cino es porque del cerro se aprovecha todo y de la imagen contemporánea de nuestro imaginario actual, también se puede aprovechar todo para crear, ¿no? Podéis utilizarlo todo y hacer una película con una caca de mosca y con lo que es de la gana. Y realmente es también para hablar sobre el carácter por cino de la información actual, ¿no? Las cibermortadelas culturales y toda esta cultura de archivo, ¿no? Una indagación acerca de estos mecanismos creativos que sustentan gran parte de la producción cultural contemporánea, ¿no? Y esto es un pequeño capiculito del perfecto cerdo, que a su vez dura 20 minutos, por ahí en el internet, no está entero y obra, a lo mejor en la hamaca, pero está inspirado en otro corto que os recomiendo de Jorge Lé, el perfecto humano. Lo habéis visto el maestro de las montrías, muy recomendable, yo creo que está en YouTube, el perfecto humano y a mí me hizo brazo y yo digo, ¿por qué hace el perfecto cerdo? Porque eso es un poco y las igualdades que tenemos, como del cerdo también, todos sus líquidos, la insulina, las páginas de las cerdas son exactamente iguales a las de nosotras, ¿no? Los cerdos de los cerdos no son, son como sacacorchos ahí, pero eso, un poquito de humildad, ¿no? Eso también, yo cuando la pequeña me había abrió el planeta de los cerdos, me quedé alucinada, ¿no? Lo habéis visto, la antigua, Con Charles Heston ahí y las tatuas de libertad y tiras y estas cosas, claro, tú ya quieres cambiarle y dices, pues lo voy a hacer con los cerdos y al final si veis una película porno porque yo utilizo mucho el porno pero no el porno main stream, del metesaca y de silicona y del otro, sino el porno para coger como las partes creativas así de serie B que me pueden incitar a crear historias y no vea ainda que para encontrar esa película porno donde un humano concerto no había nada porque claro, es un tema de abuso, es muy parecido, si ya estaba un videoclub ahí todo, una vergüenza y entre, era en Madrid por ahí por la calle Hortaleza y había de todo, de culebras, de caballos, de perros y al final por intentarlo indagando encontré esta así que era como alemana, así extrema y un poco eso, pero el porno convertirlo un poco en poesía, ¿no? y en diálogos entre especies, ¿no? y entonces ahora vamos a ver una pequeña pieza de La Cosa Nuestra que también estuvo premiada en el desaparecido este concurso donde tuve la suerte de Gonzalo José María Catalá y a Jorge y a Andrés Duque de la muestra de cine y ensayo y dentro de La Cosa Nuestra vamos a ver La Venganza del Toro que es un pequeño capitulito y ya explico el concepto de la idiomatia ya, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así. Y para ser legal. Tienes que proyectar la pena en clase. Es delito. ¿No? Pues tienes que hacerlo como partido. Un día media parte. Otro día. Te dirías de eso de la RAE. Pero ya tuve la. Para mí la RAE ha muerto. No tiene ninguna credibilidad. Y vamos. El laboraje no está de corrupción. Y de... Pues ahí está. Pero bueno. Y eso. Pues el uso del libre. Si estas obras se utilizan en citas en la docencia. Como noticias de actualidad. Uso personal. Privado y no comercial. Un poco así. Y de todas maneras. Si alguna vez haces esto. Me terán los créditos de mis vídeos. Y siempre lo pongo. Porque... Y por acá no he tenido problemas. Legalmente dice. Lo de los tiempos. Que a mí siempre me lo preguntaba mucho. ¿Pero cuántos segundos se puede utilizar una canción? ¿Cuántos no sé qué? 30 segundos. Si infringí la ley. Te haría 30 segundos. Pero es que tú después... Eso es lo que os digo. Lo puedes reinterpretar. Yo cogí ahora que lo vengo. Los cartetos de Belagarto. Y un amigo mío. En un museo contemporáneo. Me lo reinterpreté un poco. Cambiándole nada. ¿Sabes? Que... Es que... Que nace la ley. Hace la trampa. Y el momento... Es que yo voy a estar registra esto. ¿Sabes lo que te digo? Que el momento que estás... Refugitando todo. De un modo nuevo. Y remezclado. Y eso ya. Otra obra. Que por eso. Para mí lo del copyright. Y... No tiene ningún sentido. Sino lo de que el arte es un juego de todos los hombres. Con todas las épocas. Y es todo como un par de insectos infinitos. En que nos vamos sobre escribiendo. Y... Y demás. Y que además eso. Que después contradicen. Que en YouTube hay muchísimo porno. Violencia. Y... 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 Te ponen publicidad. Sin darte dinero ni nada. Pues hacemos lo que nos dé la gana. Vamos. A mí los últimos mensajes que me mandaban es eso. Hola animalario. Tu vídeo. Toro Reven. Puede incluir contenido. Cuya propiedad. O licencia. Corresponde. A unidad editorial. Que no sé que será. Será como. Si fueras. Pero eso es lo que me escribieron. Pero sigue estando disponible en YouTube. En algunos casos. Se podrán mostrar anuncios contra él. Como. Junto a él. Que diga. O sea. Que ellos te avisan. Esta reclamación no penaliza. El estado a tu cuenta. O sea. Que ya no terminan el vídeo. Atentamente. Le digo de YouTube. Y muchísima censura. Yo por ejemplo. El que veremos ahora. Después de los nazis. Ese no se puede ver. Ni en Alemania. Ni en Austria. Ni nada de eso. Vamos. Pero bueno. Es lo que hay. Y ya cada uno ahí. Que vaya. Haciendo. Lo que vea. Ahora vamos a pasar ya. Para acabar con la. Un pequeño fragmento de Sevillana. Hemos visto este. De Semana Santa Cristiana. Y cultura pop. Y ahora vamos a pasar. O sea. Las vígenes dolorosas. Llorando a su hijo. No. Dios ha muerto. Pues no. Yo soy una medium. De Nuestra Señora. La Virgen de los zombies. Los zombies son virus. Que se creen muertos. Y ole. El terrorismo de archivo. Que era un poco esto. Y entonces. A mi me llama mucho la atención. Que me dijeron. Que Hillary. Quería haber sido pintor. ¿No? Y entrar en Bellas Artes. Pero pintaba tan mal y más. Que lo catearon. Y no. No pudo entrar. Y digo. Si este hombre. No hubiera hecho Bellas Artes. No hubiera hecho las barrabasas. Que. Que hubiera sido otro. Porque la historia es así. Pero bueno. Y después. Eso la. Os recomiendo muchísimo. Que no nos va a dar tiempo a verlo. Porque dura más media hora. Que lo tengo ahí. Human Remains. De Hey Rosenblatt. Que habla sobre la. Todos los dictadores. Y los restos de humanidad. Que pueden quedar. En esas personas. Que en su cotidianidad. Y eso. Y me llamaba mucho la atención. Eso leyendo mucho de Hitler. Que era monórquido. Que se drogaba un bollón. ¿No? Eso de ser como una estrella de robo. O de la tele. Ahí. Le metía. El doctor ese. Que teníamos cócteles de anfeta. Y de todo. Para ponerle. Cuantos esos víctiles. Que daba ahí. Y sudando. Y gritando. Y eso. Lo que indaga un poco. En el personaje. Y. Y se me ocurrió un poco. Por eso. Hacer una. Una parodia. Extraterrestre. De la dimensión paranormal. De los totalitarismos. ¿No? Basó mucho. En la actividad. De conspiración. Hitler. Y todo. Estaba muy interesado. Por todo. Lo. Lo que son. No. Y por crear. Aves espaciales. Invalir los Estados Unidos. Y demás. Y bueno. Yo te ve. Conseguí como. 200 documentales. De Hitler. No te veas. Porque claro. Es un poco. Tenía que. Realmente. Cambiar. No. Ese fanatismo. Que seguimos con el fanatismo. Por el. En vez de la raza aria. A los UFO. Y a los. Y a los. Y a los. A los. Un platillo. Delante. Y no te vas viendo. Películas de serie B. Del book. De todo. Y. Esta película. Maravillosa. Con guión de. El director. Al mismo. El hombre. Que. Podía. El milagro. Saber. Sander. Y al principio. Y eso. Me dio pie. Para hacer. Como si fueran. Unos dioses. Unos titanes. Hablando. Realmente. Es eso. Es agitar. Las imágenes. Abrir agujeros. A. A la realidad. En la realidad. Como decía. Orson Well. En fake. Sobre el mágico. Engaño. Del arte. Y del cine. Un poco. Van por ahí. Los tiros. Y. La historia. De la conspiración. El cine. Como purificador. De la historia negra. En este fake. Hitler. Es elegido. Por estos titanes. Y dotados. De un poder absoluto. Como parte. De una gigantesca. Broma. Cósmica. ¿No? También. A mí me interesaba mucho. Que en otro vídeo. Dios se ríe en las alturas. La. Decían que Dios. Realmente. No existía como tal. Sino que eran los. Los seres avanzados. De otros planetas. Los hormis. Que los veían ahí. Se veían que eran. Realmente. Apariciones. Virgenes. Y. Y. Un poco. Pues. Eso. Es jugar. Y. 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 Poder. Y. 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 Y al final, yo que sé, esto me pesa, yo de María Cáceres estoy ya hasta el moño, vamos, preferiría ser María Cáceres, la verdad. Pero eso, que al final cuando hacemos cine y todo, que yo, por los días rotesto, se ve hasta esta mañana, que no ahora me está con caretas, pero que yo protege mucho su identidad y que a mí casi que me hubiera gustado eso. Que al final es mi lucha, tu lucha, la de todos, dejar huella, hacer de nuestro nombre un adjetivo, carlismo. Bueno, de eso se trata, ¿no? En este breve vídeo, aunque recuerda eso, que quien ha sido mono siempre lo será. En polvo eres y en polvo te convertirás. Realmente no somos nada. Monos brotescos que tropiezan una y otra vez con la piedra. Y a mí eso, en esa pena que puedo tener de la humanidad, pues, hacer estas cosas me... Y inspirar a la gente a que siga haciendo estas cosas. De hecho, ese... Porque es que, claro, los he puesto seguidos, pero también un chayo y otro he puesto... ¿Cómo están ustedes? Y Hitler hablando, ¿no? Pues esto es una chica, que es un taller que vi yo ahora al esquizoológico en Madrid, que me lo mandó y me hizo mucha ilusión, la verdad. Y lo pongo también porque tiene que ver con un tema, ¿no? Y habéis visto también a Alberto Giles, ¿no? De Hitler con la voz del rey nuestro, del rey de Juan Carlos, ¿no? Bueno, el rey nuestro. Y eso. Y que es algo muy agradecido porque lo que tiene es imaginación, mucho montaje, pues, se pueden hacer estas historias. ¿Queréis preguntarme algo? Yo qué sé, yo por no dudas o algo. Bueno, es muy interesante, ¿cómo estás explicando tu proceso de trabajo? ¿Los nombres? Y dices, bueno, ahí. Que es muy interesante, creo, un proceso de trabajo de investigación, ¿no? Porque en el fondo creo que haces fiestas que, por un lado, estás dando herramientas de análisis, es decir, para ti son como invitaciones a hacer y pensar estos temas, pero no solo pensar en qué quieren hacer, ¿no? Pero que hay un gran trabajo de investigación detrás, ¿no? Porque a veces nos acompaña a los hombres. Yo lo que, estamos con... Hay otra hombre, Seria, que nos la avisó él, de espíritu. Yo la he sentido por ahí. Nos van a acompañar, nos van a... ¿Qué te va a hablar? Vale, dale. Me parece muy interesante porque, claro, tú ahora hablabas, ¿no? De que, por ejemplo, de una fiesta como esta, hay horas, supongo, ¿no? De visionado, de documentales, de serie de... Y de cuadernos. Yo lo escribo, yo lo recomiendo, que siempre vayáis con la libreta. Ideas con, venga, luces, flashes, siempre apuntándolo todo. Entonces, queríamos hablar un poco de eso, ¿no? Es decir, porque... O sea, tú partes de... Supongo que es difícil de explicitarlo discursivamente, porque, claro, todo el proceso creativo es muy intuitivo, pero partes de imágenes, partes de lecturas, depende. O sea, ¿cómo explicarías tu proceso de trabajo? Yo, lo que les dije antes, por ejemplo, el de los toros, un amigo que me cuenta que lo llevan a los toros y de repente pillan un juje en al tolero, lo que vientan con la asta y él se pone contento. Y yo, que, por ejemplo, era un poco anti-taurina, estuve colaborando con una NG, digitalizándole todos los fondos que he hecho de todos los psicólogos chicos desde Comecamne, porque yo me veía esos toros reventados, esos mataderos, esas historias ahí, los caballos reventados, las tiras, los toros, todo ahí... Y la verdad que me impliqué ahí, le ayudé a digitalizar casi todo el fondo que tienen. Y entonces, ya me cuentan esa historia del niño, esto, por ejemplo, lo de Hitler, pues, vi Human Remains, está como he dicho, que está en YouTube, lo recomiendo, que he vuelto a 40 minutos, por eso me la pongo. Mandito Mastardo, por otro lado, ese culo inquieto, polvorilla, radar, esponja... Me entero de que Hitler, no, es que Hitler tenía que hacer viajante, pero de un documental de las piranoias estas y de cómo planeaban los nazis hacer platillos, invadir los Estados Unidos. Y ya, claro, pues, esa escribidía... Después de eso, digo, Hitler feo, toda esta cosa que tienen los nazis, que eran todos sexualmente súper extraños, porque ya antes, digo, ni él con una suena de él que se surgió rarísimo, lo otro, la decía antes, que también podía ser un sexual, como estas transsexualidades ahí, estas obsesiones también con... con las mitologías estas de... raras, ¿sabes? Y después empieza a leer, a escribir muchísimo, y después lo muevo, a mí me tiene que ver que lo muevo a la verdad, y digo, eh, es un manario monóróquido, que solo tenía un huevo, que no sé qué, que le olía la boca muchísimo, porque eso, en el Newman primero, me explican como toda la propia realidad de él. Y digo, pues, entre pegar a la canción de la prima, ya se ha llegado luego, ¿no? Por todas las que se ha ligado por ser libre, no por otra cosa, ¿no? O sea, o por lo que se ha ligado. Entonces, pues eso, y ya, esa película también que la vi, digo, pero, padeja, eso que te he dicho de la humildad, de mostrar eso que simplemente somos el... y que hay que darnos una oportunidad, aunque estamos monos, porque, claro, yo creo, por supuesto, pero es una oportunidad, y todos mis amigos me tienen chiquillos, y todo. Yo no, estos son mis hijos, mi culilla es esta, yo voy a llamar a amor humano, y yo creo que soy de este éxito, ¿no? Que no, que no han dicho que en la vida, pero que... que yo admiro, ¿no? Y ahí está, y en los vídeos siempre los niños no saben cómo la esperanza, ¿no? Entonces, sí, el proceso, pero claro, que el que quiera de verdad hacer eso, ya lo de él, o tú estáis en el máster, vamos, si alguno, como todos, que son horas y horas de... y de buscar a tener ya. Y además yo sola, mira, te digo, que todos los artistas que yo veo de por ahí, de Holanda, no sé qué, le abren las puertas, y esto tengo que hacer yo, con otro amigo que tengo, con un frío, con dos amigos, y me ayudan. Un poco y ya está. Y después les pongo los créditos, pero que no... que es eso, que es una larga sástica, de dibujar y de conexión a ideas, y eso es asociaciones, no narrativas, sino como más surrealistas, más vives, entre el cine y el ensayo, tierra de nadie, el cine experimental, una cosa ahí. Y bueno, ¿tenéis más preguntitas o seguimos con Humberto? ¿Alguna duda? ¿Tú queráis? ¿Qué sé? Por eso que me da puro beso. Ahora vamos a pasar a otro también, que siempre lo censuraron mucho, pero por el título, voy a decirle, a Dios que te apuñales. Y yo tuve una época muy mala, mi vida, no sé si hay vieja en pur de la lucha, y entonces voy a decirle, porque vamos con esto de meditación, de los bravas de mar y de lo otro, de lo otro, de todo. Y yo, a mí me muerta, la verdad, porque yo me veía ahí y yo decía, Dios mío, si esto es sacapiedra, sacapiedra, jugaba la desesperación humana, ¿no? Y entonces, pues, dentro de este proyecto Dios se ríe en las alturas, del que hemos visto Jolitriller y Milucho, con una especie de crítica a los totalitarismos, y el otro al folclorismo, ¿no? A mí eso, como padres también espirituales, pues me ejerzo, a la mejordad, Michael Moore entró grande, fuerte, en la época esta, cuando empezó con la de hoy el Fuerco Lombard y la otra de los hospitales, pero yo entré con una manilla, porque lo veo que es muy por no miseria, ¿no? Como explotador, y de hecho a mí Klingilku, que me encanta, lo busca, se le acercó, y fue el Michael Moore, le da la mano a Klingilku, y le digo, gordo, como te acerques, te mato, ¿no? Como que, que eso, que es como más sensacionalista, que al final, el alma humana, el respeto al alma humana, y hay cosas, y podía haber grabado, yo también, lo digo una cosa, yo hice mucho material de archivo, porque hay cosas que me siento incapaz de grabar, yo la miseria, sobre todo en Sevillana, la gente, sería incapaz, cuando voy a hablar con la calle, viendo a la gente así, yo me puedo ponerla con ellos, escucharlo, a ayudar en lo que sea, pero en grabar la mamá, me siento incapaz, como mucho podía hacerse el chico rota, como el Jorge ahí, pero como el este ahí, pero que ya cuando hay la miseria ahí, uff, para mí es muy duro, vamos, y realmente, bueno, ahora después vamos a pasar también a otra parte, también de documental, para los que tengan menos ganas de archivo, y de full footage, pero eso son los falsos gurús, los telepradicadores, que se comportan como showmen, yo tenía ese gurú ahí, mucho de los ahí, una circunstancia familiar en gurú, y me dio por ir a su sitio, pero yo allí vi verdaderas atrocidades, y señoras que tenían la casa, que se les caía de gotera, y se dejaban todo su sueldo, en estos gurús, que si el tantra, que si el no sé qué, que si no sé cuánto, y como realmente, el bluff de este supermercado, del crecimiento espiritual, en occidente, ¿no? De hecho eso, en el yoga, por ejemplo, hay un documental, que se llama el negocio del yoga, y es que como los McDonald's, en Estados Unidos, registran el yoga, y ahora un progreso dice, no, yo, yo me copia, estas copias de mí, entonces te voy a, te voy a denunciar, una cosa que sabes, yo ya vine en Aria, la sana yoga, que es como orar con el vuelvo, son unos, es una, que nos lo han regalado, ¿no? La gente registrándolo, en los Estados Unidos, es como si fuera un, un, el nivel subvenencial, de los clubes de la secta, ¿no? Que van a esperar un país, y el lema que tienen en Dios, confiamos en el dólar, ¿no? Mezclar, que está todo mezclar, el dinero, y Dios, y demás, ¿no? Y, y realmente, pues eso, me llamó mucho la atención, esto, y lo, y el que puse antes, que nos lo saltamos, era, sobre lo de la Feria de Abril, Flamenca, pronto, era, a favor, es del grupo Juro, ¿no? El grupo Juro, este, y cuando hizo el tema de la cuenta atrás, cuando lo del desastre de Chernobyl, y un poco era jugar con eso, ¿no? El pepinazo de la bomba nuclear, pero por otro lado, unificarlo con, la imagen de una flamenca dando vuelta, que a su vez a mí me recordaba los derviches, los derviches, estos danzantes turcos, que bailan para, para realmente, como una danza en meditación, girando, simbolizando la, 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 acceder a la verdad, a través, a través de, de la danza, ¿no? Y girando, y un poco era, era por eso, ¿no? Y además ese tema de los derviches, lo hicieron cuando la guerra fría, estuvo, a punto de, de, de estallar, ¿no? Y ahora ya, del archivo vamos a pasar, a, a otro proyecto, más lo que quería, un documental Gonzo, ¿no? Que esto que estaba diciendo, aunque no hay que ir uno neutral, ¿no? Pero sí, por ejemplo, el Herzo, ¿no? Como, a mí me gusta mucho el Herzo, y también el documental de Virginia García del Pino, incluso Sanchico Rota, que hay un respeto ahí, hay una integración en el alma humana, de aprender, de crecer, de comunicarse, y que ahí, un, ahí, eso es lo que me interesa a mí, del documental más, más humanista, ¿no? a mí lo tiene Vasily Martín Papino, ¿no? Y, y entonces, yo, por ejemplo, eso, tenía ya, uh, yo soy burotóra, ¿no? Ya, bueno, no, pero que tenía ya, 36, 37 años, no conocí en Nueva York, y está, tú sabes, chistes para todos, saca dinero donde se puede, y hay unas ayudas iniciantes, aquí en Andalucía, y entonces yo pedí un proyecto, una beca, se llamaba Meet My Meet, New York, encuentra mi carne en Nueva York, y era sobre que yo solo conocí en Nueva York, por lo que había visto en el cine y en las películas, Cowboy de Medianoche, Taxi Driver, La Semilla del Diablo, Descansos por el Parque, y entonces en el proyecto yo planteaba, revisitar todas esas localizaciones donde se habían hecho esas películas, y a ver, el cine supera la realidad, la idea supera el cine, la magia del cine, que es la realidad, ¿no? ¿Qué restos del cine quedaban allí, ¿no? En esos sitios ya tan comerciales como son Time Square, donde se rodó el Taxi Driver, que es de una zona como más de movidas sórdidas, ¿no? Y más lúdures, y buscar esos restos del amor y del cine, ¿no? Y entonces ya pone el trailer, creo que entero está en el YouTube, pero para que lo veáis un poco, y eso, eso es ya, y me llevo con otra persona, desesperada, buscando estos restos del amor y el cine en las calles de Nueva York, y tené ya que, con la desesperación ya, cuando no encontraba nada, ahora ya lo cuento después, pues tené que tirar de los telepredicadores y demás, vamos, y que me agobié muchísimo en Nueva York, porque realmente yo allí no encontraba, o sea, el Taxi Driver, que a mí me encanta esa película, cuando veis el por allí por las calles, y cuando el taxi, se ve el humillo ese, yo me tiraba en el suelo, que agaraba el humillo, igual que el Taxi Driver, y lo que era, unas cloacas infectas, echando un humo de calor tremendo, y entonces, si lo veo y que empieza, yo empiezo con los zombies de George Romero, de los puertos viviendas, andando por ahí, las monedas cayendo, y después también, una ciudad muy paranoica, al final acabo con el club del estrenimiento, Constipation Blues, y esas bolsas de basura, porque es que las bolsas de basura esas, es que por la noche, con la paranoia de las bombas y eso, no había contenedores, y entonces sacaba, unas bolsas de basura gigantes, supurando el inquirillo y porquería, y yo me decía, se me era aquí cantando el un lujo ese, para que no lo diera otro, evidentemente, y esas bolsas de basura, y eso fue un poco lo que yo, lo que encontré ahí, yo allí tenía contactos de desinmuntada, los Germán, no sé qué, yo no había nada más, estaba todavía en la calle, grabando con mi camarita, desesperada, y digo, no existe camino y nada, iba lo de la semilla del diablo, iba lo de Buensaintoni, y era siempre eso, que con la magia del cine, de la literatura, él lo mismo, él fue a ver Castillo de Drácula, con un marido, con el incenso, y no fue un marido todo, una niña del Castillo de Drácula, que la literatura siempre supera, ¿sabes? Y os digo lo mismo con el amor romántico, que no creen nada, que no sé esto, ya no va a darme un ejemplo en día, hay que aguantarse, hay que quererse, hay que cuidarse, y ya está, que eso también, que es una denuncia eso, del gran luz que es el cine, y la literatura, y toda esa magia que hay, y este concepto de amor, milista, descreído, existencialista, esta ciudad que no nunca dormía, bajo la sombra de masacre, y todo lo mismo, porque aquí después también estuve por ahí, viajando por otro lado de China, y ahí le metí planazos ahí, vamos, ¿sabes? que lo que decíamos antes de lo local, la globalización, que al final puede estar rodando en Pernambuco, y te vas a encontrar 80 mandoras, y no sé cuánto, y todo igual, y un poco, y un poco eso, ¿no? Bueno, pero cuando dices que no vayáis, tú viste, ¿no? 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 en Nueva York era un destino que tenía ganas de ir, y te dirías que es la mierda, es la poquería para ti? Claro, pero ya ponte se espera todo. ¿no? 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 En el sentido de que tenía sin idea de mi diablo? Maravillosa película. Yo por las noches me tapaba con la semana de su de vela, para que me decían, Dios mío, la semana de mi tope y no me va a venir a la diablo, y me voy a tener un bebé de sin idea de mi diablo. Te quiero decir, pero que el poder que tiene el cine ahí de sin miedo, no hay de... Y realmente, vamos, que te quiero decir, que me inspiré, pero para mí fue un blues, en el sentido de que es una ciudad, no me sentí para nada amparada, ni ayudada, ni... Y después eso, por la desesperación, y al final, como no encontraba esos rechos de cine, y que me habían mostrado, acabo hoy de medianoche, esa historia de Amónida, que está tan bella, ¿no? ¿Habéis visto la de... esa película? Pues lo que tuve que hacer a mi acompañante, le dije, mira, tú vas con un cigarro, vas a entrar a mi lista, a cagarte en Nueva York, en American Way, y todas y todo, y le vas a meter fuego. Con un cigarro, le metió fuego a Tener Puer, por supuesto, los primeros de José de Cera de Mandusso, pero eso no hay dinero, porque te coge el archivo de Mandusso abriendo, y lo pone sobre los canitos que ha grabado de Time Espuerno, que es todo esto de la serie de que menos falta, más creatividad, ¿no? Y lo pude hacer, pero eso sí, como experiencia, o yo, a ver, a los hay que ir, pero que no volvería, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, que, pero es que, son como pequeños ejercicios ahí de eso, de documentar gozo, y de, hay que salir ahí fuera y atrapar una tormenta, Con lo que hay, y el reciclaje, inventarte una historia, ¿no? Que eso, que yo tenía en la cabeza otra historia, y me ha salido más cómodo, a lo mejor, que también me encanta Simeñani, ¿no? Lo de digital, o darlo, al final, las distintas visiones, como, y el dos. Que a mí se pensamos con una idea, y luego se va. Claro, pero no tengáis miedo a eso, eso no hay que tener miedo, luego hay que tener un cuaderno, para ir acostando todo, y ir metiendo ahí, y derrape, y todo, claro que se va, bueno, y de que tienes la película después de una hora y media, y la tienes que, que la tienes dejando, y cosas que te encantan, y las tienes que quitar, claro que se sacrifica mucho, pero, punto a poco, echándole a llorar, ¿cómo va a ir con esto con los proyectos? Como estáis ahora empezando, no estáis más, lo que estáis, estáis ahí, ya la va mirando, ¿no? Leer, hay que leer mucho, eso también, o no, ni antes de, dañoro el cerebro, print, y nada, y digo, si que, a mí con la multitarea, ya, no cuesta leer una novela, o algo, y yo estoy ciberclusificada, que no tengo entendido en mi casa, vamos, en el móvil ahí, porque lo tuve que poner, porque me fusioné, porque si iba un dineral, pero que te digo que, que siberclusificadas, si lees, y estructuradas, o yo de esto, o yo de los papeles que tengo aquí, que cualquier proyecto hay un cajón ahí, bueno, quien no quiera escribir, pues se lo guardan en el iPad, o lo que sea, y lo va, que dando vueltas, pero bueno, esto es también, eso, por un puñado de joans, ¿no? Fuimos también ahí, con un proyecto, a Chang'al, y ahora, con toda la gente que yo iba, los CEMO, la Fundación Rodríguez, gente de ahí, de Cultura Libre, todo el día, en el hotel, porque tenías que retransmitirlo todo, a los compañeros, y nos iban a la calle, y yo, que yo se había en China, erónica de mi vida, de donde yo estaba, y nos iban a patear, y las calles, entonces, empecé a hacer como pequeñas excursiones, yo sola, digo, este pueblo, y como es, y las chinas, como por un lado, blingrannet, y por otro lado, la edad media, tú te ves, el, 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 el raccacielo, blingrannet, pero los andamios, son de bambú, y lo antes, y tú te ves, la señora con lepra, por la calle, y al lado, ya guarese, los coches, esos buenos que hay, ya guarese, y eso, contraste, contraste, perdón, contrastes brutales, y después, una cosa que me pasaba, también yo me diga, ¿no podéis hacer una idea, la constitución infantil que hay ahí, las de chinitos que me venían, muñequitos, por favor, yo pobrecito, y fuimos a los hoteles, esos del amor, y más discotecas, una de esas, fue la noche, esa, cerrar, la violeta, por ahí, una modesta, que era mi video, no sé cómo discotequera, pero bueno, eso era una cosa, que daba miedo, y, te veías a los, guiris, estos barrigones, viejos, con las muñequitas de porcelana, y yo revisaba, y lo intentaba grabar, y me veía, y me iba un australiano, en el chino de nada, de dos metros, los cámaras, los cámaras, y me daba la cámara, y yo ahí, yo digo, ¿sabes? como que, si yo quiero denunciar esta hipocresía, que con la pornografía, con la, con la constitución infantil, y no puedo, no puedo, entonces, una de las tres paseos que tuve ahí, aventurándome, desde luego digo, para mí, yo no sé cómo será, pero la ciudad más segura, porque ahí eso, comunismo, dictadura, allí cogen a un chino, que le roban un triste, le cortan las manos, y luego segan directamente, así que ya me di cuenta, me fui metiendo cada vez en sitios así, y a mí no me pasaba nadie, digo, mira, yo pregunté, y de repente eso, estaba por allí con una alcaciela, me metí con una callecita, y acabé en un mercadillo así, como populares, frutas, y me aparece, el chino ese, con un home system de, como de cine, que se le había hecho pegado a la bicicleta, y yo me quedé, fricada, ¿qué haces aquí con esto? y ahora tenía unos vídeos muy claros que eran, señoras, y le hacía como el bañador, como desfilando, y le hacía zoom aquí, a la popular, y a la ingles, y yo, y yo, y yo decía, pero usted, ¿esto es porno? esto es una colección de bañadores, un karaoke, y yo estaba flipando, entonces un poco, lo de, lo que decíamos este, los límites de mi lenguaje, solo el mismo, no, porque, yo entro de como una, los chinos, a lo mejor, pueden ser así en chino, y esto en vez de comer, cagar, pero, tenemos una picarézca, como, es como eso, yo, lo que sentía, en ese vídeo, como, como, un lenguaje ahí, transnacional, local, de comunicación, de picarézca, que aluciné, me desbordó, ¿no? y de hecho, también otro organizado, que me encanta, que ha visto cosas, Rubén Cartín, estamos siempre, en las películas, dando vueltas, el horror bajo, y éste da, y aquello, con todo el chino ahí, el chino, me ponió los billetes, me lo dio los dividir, digo, a ver si va a ser, que después, ¿sabes? allí la hipogresía, y totalmente promida, la pornografía, totalmente, pero después, la constitución infantil así, no te dejan que los, y diga, a ver si éste chino, no lo va a querer dar al DVD, que después me coja en el aeropuerto, y diga, ¿quién te ha dado esto? y diga, yo con el mercadillo, sabes lo que sé, total, me cojo los dinero, no sé qué, hay un momento, que hasta me pides la cámara, y yo dando vueltas esto, rodea de chino, y era como, sorpresa, una excitación, no sabes, ¿sabes? me comunico, no me comunico, yo no llego a saber lo que pasó, pero fue esa situación, lo que decía ahí, del Bresson, que me desbordó, y lo documenté, ¿no? con una especie de video diario, ¿no? que por eso, que no salga, Virginia tiene, un taller, y yo con ella, que me encantó, no cojas la cámara, pero en este caso, también sería, para los que estéis ahí, por esta realidad, como lo del sastre, al revés, sal con tu cámara, ¿no? o un taller también, que yo daba, coge el móvil y córme, ¿no? esto está rodado también, con una cámara de naro, ¿no? porque no, y después, tras un punto, tras luchado, pero por eso, que ella, las ganas que tú tengas, de implicarte, no sé, que me interesa más, y con el público, a mí cada vez, me da más apuro, yo voy a dirigir más, a dar chivo, por eso, porque, y además eso, que después se me queda mala conciencia, porque a la gente, no le puedes pagar, y yo qué sé, que no sé cómo lo lleváis, y los proyectos, que lo de la ética, no sé, por eso, a lo mejor, tenéis alguna pregunta, porque ahora ya vamos a pasar, bloque así más, sobre la televisión, ¿no? y otra televisión es posible, y, y eso, como, otra televisión es posible, y la revolución no será televisada, la realidad supera la afición, que vamos a pasar un poco a eso, porque de hecho, yo lo que hago hoy en día, se lo debo, esto me impresionó, me lo pasó un amigo de UHS, de un programa que había, que se me va la noche más corta, de corto, creo que era el canal grupo, alguna tele de esta digital, y a mí me impresionó, porque dime, que lo que yo sé de Hitler, y lo que este, o sea, la manera que tiene, de presentarnos las figuras, y todo, eso es un cine, este dos libros, sin cámara, un poco fake, de crear otras historias, y simplemente, que ya la película es, hartarte de leer, y leer, y la vida de Hitler, bibliografía sobre Hitler, ¿sabes?, documentarte, diarios de Hitler, el Menkamp, que por cierto, el Menkamp es de los libros más vendidos en Amazon, te digo que son otros procesos, ¿no?, que es un cine solo, de una persona sola en su casa, encerrada con el YouTube, con lo que encuentre, la que puede ir a, ¿no?, que es la bomba que yo doy con esto, ¿no?, y la verdad que a mí, este, me cambia la vida, está también Franco, Mussolini, y la verdad que es impresionante, ¿no?, yo que sé que, y sobre todo eso, estos tiempos de crisis, que se lleve total, ¿no?, si encima, lo que os he dicho, de saltarse los derechos con toda la torera, y, pero, yo no lo veo, si hay gente patórica, además, que, yo soy accionista de Hollywood, yo me harto de ir al cine, aparte de bajarme lo que sea, yo compro muchísimo DVD, ¿no?, y ahora mirar más, y seguro que es el de Gustaveu, el otro, no sé qué, ya lo decía él, hasta este de la academia, ¿cómo se llama?, el de, ay Dios mío, el de la Gapita, no, o el de, muertos de risa, ha balado una trompeta, este, por favor, le he dicho, a la edencia, que sea un pornófito, se baja por el pornó de Ciencerné, ¿no?, que yo que sé, que lo reconoce, y está en la, en la calle, eso, ¿no?, o sea, y la academia y todo, que por eso, que la gente, es un problema decir, que tiene muchísimo poder, el cine hecho sin cámara, ¿no?, y a generar relatos a contracorriente, ¿no?, y era, pero claro, de la BBC era todo, el asunto de la pedracia, y todo enfocaba a eso, y los niños rubitos, estos americanos, no, no me tocó, me meto en la mano, pero no se oye, que ya es como tú lo enfoques, para al final, ¿sabes?, pero que, que yo lo que os quiero mostrar es eso, el mundo este de posibilidades, y de riqueza, y de, y de, de explotar, nos habla mucho de, Alberto González Báez, de querido Antonio.com, que también hace, mis mini piezas, en el medio, si hayan visto, por ejemplo, que yo me siento mucho, lo que pasa es que está en la televisión, televisión, y yo estoy, en lo que vamos a pasar ahora, que son otras televisiones posibles, otras televisiones, las televisiones que nos hacemos nosotros, en internet, con nuestros canales, con, y, y por ejemplo, eso está también el, el, que así también por poner el trabajo de otras personas, este que os hablaba, ese que salía de querido Antonio, con el, lo de, el año pasado, que hay una hipanata, no sé cuánto, y ahora le quiere, la revolución impide, el 15, no sé, pues, y tiene, así es la línea de lo que vamos a ver ahora, televisivo, posapocalíptico, a mí la apocalipsis me encanta, porque me, me libera mucho, como ve, toda esta serie de apocalíptica, ¿no? por eso, por lo que he dicho siempre de la humildad, no sé. Lo que pasa a las series, ¿no? Y realmente, hay una serie que a mí, en principio también me enganchó, que es eso, Nueva York, ¿no? Y entonces yo digo, mujeres que buscan sexo en Nueva York, o el leve, pero que realmente, supuestamente, sexo en Nueva York, reivindica el papel activo independiente de las mujeres en las relaciones de pareja y en su exitosa vida profesional, ¿no? Los guiones están hechos por hombres, y en apariencia es un discurso muy liberal, pero en el fondo, esconde un mensaje súper conservador y racionario, o sea, todas tienen que tener éxito profesional, y tienen también libertad sexual, pero sin embargo no son felices, están desesperadas, como lo de mujeres desesperadas, y con angustia sentimental, y deseando coger, echarle la cadenita a un riquito guapito, y para adelante, y casarse y todo, o de ayeres, ¿no?, que prefiero ser como más atemporal, más histórica, que no entiendo tampoco que la gente se mate por la bandera y la que hemos liado, que creo que todo podía ser mucho más sencillo y más humanista, ¿no? Y entonces, pues el Rajoy no me imaginaba a la nación como una niña que necesita de sus cuidados, y le dio mucho coraje, porque, no sé, la verdad, yo quiero que la niña entre un tiempo y no hablaba de niña ni nada, sino como algo frágil, y de hecho me pasó, porque cuando estuve una vez invitada, con dama, la rai, y pues estos vídeos y el de la rai, y el de la rai, y el de la rai, porque yo quiero que María tenga dinerito y haga sus peliculitas, y no tenga que robar de otro, y yo estoy diciendo, Dios mío, no entiendes nada de la cultura libre, del archivo, de la remezcla, de los imaginarios comunes, del procomún, ¿sabes? Pero el tío me hizo lo mismo que Rajoy nos hacía, que este vídeo me lo hizo a mí, y me mosqueé muchísimo, digo, me está manipulando, porque ese vídeo que yo siento porque, bueno, por otro lado, la verdad que es una cuestión de economía, a mí las películas me cuestan un poco de dinero y yo, lo curiosa que estoy, y no, y no te pasó, y se sufre menos, vamos, y todo, pero que es que me pasó lo mismo, ¿no? y que a mí me inspira muchísimo a la gente popular que es YouTube, ¿no? Y los artistas amánimos, vamos, el fenómeno simplemente que cualquiera lo apasione, que puede ser cualquier cosa, que investigueis, que investigueis, que os documentéis, que leáis muchísimo, y de ahí algo grande saldrá, Y por ejemplo eso, pues la niña está ahí 20.000 versiones y animaciones y de todo, y yo en esto de la serie, pues me hice también el homenaje a, el homenaje a, con todas estas heroínas, ¿no? Y me denguei, y la pipi, a mí también soy yo también, y yo lo recomiendo totalmente, la bola de cristal, ¿la habéis distreso? La bola de cristal, de ochenta, lasca, todo y esto, de Pablo Carbonell, de los toreros muertos, eso es un punk, y unos mensajes, con solo no puedes, con amigos también, un poco, que la crisis te acompañe, era como, premonitorio, ¿no? Y eso a mí me, me liberó mucho, la verdad. Duda, ahora que estoy aquí, de derechos, de todo, no sé. ¿Yo? Tengo una pregunta, que es, o sea, todo el material que vas utilizando, que dices, horas y horas de visionado y tal, ¿lo visionas, lo guardas en tu ordenador, durante la película, ¿no? Yo, los abrigos, dos tiene mi madre, su piso, y yo tengo un armario, todo elito del libro. Vale. O sea, es otra cosa que me inquieta muchísimo, la cultura de archivo que tenemos ahora, las memorias que originamos, que después, ni la filmoteca, lo que estoy diciendo, y otros que había en Sevilla, un centro de documentación de los cineros de Andalucía, lo tiraron todos los contenedores, que estamos generando una cantidad extranjiente de memoria, que por eso, que se perderán, y además, después, las propias cederos, yo tengo ya la rina, que te han de guardar los proyectos cuando no había disco duro, los en DVD, y los DVD ya, las UHS, por supuesto, todas ya con las rayas, este, este, de Newman Rimmel, lo rescaté de una, de una UHS, de los años de María Castaña, que cuando echaba en la noche temática, esa hace mil años, y luego, no, y los otros, pero, por ejemplo, los DVD ya, tengo las renas de DVD, y entran con gozo, y se, por eso, es que, realmente, mi montador, que le encantan las piedras, y las ruinas de, 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 arqueológica, y eso, lo que hacéis, y antes te decideros, ¿de qué es? 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 Es, por un lado, abrumador, pero el internet, los archivos, es bárbaro, pero por otro lado, es aterrador, porque, lo mismo crece de lo que lo que es, bueno, yo ya tenía el ratón de letra, cuando estaba fuera de serie, se me estropeó, y el nuevo, se me volvió el disco, un rotero, y por las noches, y con el lexatín, otra vez, viando los cuadernos, volviendo a digitalizarlo todo, y ahí, a ver, y para las ideas, volverlas todas a preguntar, y a darle vida a eso, buscando otra vez los planazos, por ahí, viéndonos otra vez, eso no lo hallo entero, y otro, y otro, y otro, y otro, porque no llegaba la fecha de entrega, esto demás, como decía Valdez Lomar, el cine es sin fin, yo este proyecto lo acabo, porque me dicen, oye, que el día atrás, se estrena la exposición, a todo punto, la gente que va a ir a los conciertos, y ya tiene que estar acabado, ¿sabes? Y esa noche, por supuesto, la semana antes, sin dormir, y todo el tiempo a la mañana, ahí, no sé qué, pidiéndole un cañón de vidrio a un amigo, y vuelve a proyectarle una sábana, ahí, que pongo la puerta, y digo, a ver, no falla, yo veis que se vea más grande, que un televisor, que recorta, que no se ve, a ver, que eso ha sido, pero que, que ciertamente, y yo te digo la verdad, a mí el archivo acaba conmigo, yo tengo el archivo del campo, los proyectos, ahí, no sé cuánto, para luego, no puedo ocupar 300, 400 gigas, están ahí, pero, yo, con lo de semilla, la semilla del día, y ya ha llegado un momento, que yo estaba malita, como decir, el psicotismo este, que es lo que tienes, tú eres muy agradecido, a nivel que hay mucho material, pero a nivel humano, y psicológico, de enfrentarse a esas bolas, como si ya pasa, cuando grabáis, a lo mejor, y eso, que hay dos tipos de artistas, el Picasso, que pintaba, y, bueno, hay muchos más, pero en el proceso creativo, yo, con un dos en cuando, en el mismo este de Nueva York, eso, tenía 20 cintas, solamente horas, y el interno, que era lo que quiere, y en una cinta tiene la película, bendito sea eso, a mí me encantaría, yo soy de acumular, 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 desde chica, yo cuando era chica, mi madre alucinaba, porque yo cogía las pelusas, los chicles, los papelitos de los chicles, y todos los guardaba en la casilla, porque yo quería que estaba en vivo, que me iba a acompañar un pelo, me acuerdo, un niño me gustaba la guardería, que yo tenía un pelo, y la madre que le ha dado, mi amigo Darío, que ya no lo llame más, porque no viva la guardería, y el pelo guardado, y una amiga mía, que fue una hija, que le pasa lo mismo, me dijo que eso cree que es un poco, que se lo dijo una psicóloga, porque ella hacía lo mismo, el creerte que con el arte vas a trascender, hacerle un corte de manga a muerte, y un poco eso, ah, cerrarte a la vida, y a mi pan a mí mismo, a este ahí, que me vive, y todo después de inspirar, y todo después de emocionar, un poco eso, y te he contestado, eso, pero que en verdad es aterrador, con la actividad de archivo, y el discurso de Villareño, desde 250 años, los primeros que salieron, así grandes, hasta tres estrellas ya, y los que tienes digitalizados, en discurso, tienes alguna manera, de clasificarlos, por ejemplo, los que tienes del Papa, Papa, no, pero eso claro, yo me dedico, esto no se vive, yo os lo digo, si queréis que a cada año, me conectéis, o sois los, para lo que viene ahora, le vamos a la toma, en el futuro, yo creo que sí, que yo quiero, que haya cambio y que todo, pero que si desde luego, podemos ahí, que ojalá, pero que claro, yo creo que ya es más por esa línea, como las televisoras, de un cine más popular, como Chávez, y eso, mis amigos que se fueron allá a Venezuela, que eso ya se llaman así, pero que realmente, o sea, sí, porque yo ahora, doy más clases en otro sitio, y talleres y cosas, y claro, y aquí por ejemplo, por bloque, humor, video terrorismo, apocalíptico, no sé qué, amor, tengo, sí, eso sí lo tengo más o menos, clasificado, casi todo, claro, y son eso, horas de búsqueda, y de, pero vamos, tengo más sin ver, que, mis amigos flip también, que me gustan cosas, que casi clasificadas, en una perra, yo nunca tendré vida, y con los periódicos me pasa lo mismo, a mí me inspira muchísimo la prensa, un periódico, y donde vivo, rebajo la cama, tengo un periódico, porque me da cosa mirarla, porque hay titulares, noticias, que me inspiran mucho, ¿no?, títulos, y, pero claro, tienes un diógeno ahí, y es como contradictorio, yo sea, mi motor es la contradicción, y como decía Osunwell, que no, que no me gusta, que los espíritus libres, en verdad, al final somos contradictorios, porque todo el desapego, no sé cuándo, porque yo después tengo un apego a los archivos, a qué cosas, al papel mismo, a los libros, es una enfermedad, ¿sabes?, y yo eso, después me la mochila, y te he maravillé, y a mis libros, hay gente que es así, ¿no?, pero, ojalá. Una pregunta, si el proceso de, ahí tienes que irnos con el contador, tal, ¿cuál es el proceso de curro, que haces con el contador, en tu caso? El proceso que yo hago, pues yo, mi dinero, recopilo todo el material, lo ordeno, y hago un preguntaje en bruto, pero yo después, yo soy tecnóloga, con la total, a mí, porque esto parece que no, pero de España, acá, por ahí, hasta ese, es una idea, y este último, he tenido siempre, hombre, hay una montadora, por favor, pero que viva a Sevilla, porque, Sevillana, por ejemplo, todo está hecho con material de archivos, y, y, y envíos, nunca estuvimos juntos, discos duro para arriba, MRU para arriba, MRU para abajo, Open Drive, no sé qué, y horas y horas, por Skype, con teléfono, y, la verdad que, venga, vamos, pero que yo sí, y siempre estoy remunerado, yo lo digo también, desde luego, que los del arte siempre, yo ahora tengo 42 años, pero hasta casi los treinta y pico, por ahí, el disponibilismo, todo el programa de arte, si cobran un juro, eso no puede ser, porque, es que, los directores, somos unos profesionales más, y si entonces, no vas a cobrar, hasta el que pone la puntilla, el que está en el bar, que el otro, porque nosotros no vamos a cobrar, porque yo, por ejemplo, que yo, por ejemplo, mira, le llaman cantidades de las universidades, de asistentes, de becarios, y le digo que no, porque, para que no hay trabajo sucio, lo sabe, le mando a investigar, y cosa que ha, lo mismo, sabéis, otras plataformas, Autofel, Movireta, y por fin, de tener más, Promofel, o sea, hay un tenis, ¿no?, que, te hagas un poquito, te escribes, y, 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 y eso, que realmente, ¿te he contestado? Sí, No, pero, ¿tenías, tenías preguntado algo? ¿Cómo manejas las críticas? Porque, por ejemplo, pienso en el ejemplo, en el video de la niña, de los hoy, que, evidentemente, es una crítica muy fuerte, y tal vez que lo entiendan, ¿no? Porque, realmente es muy sarcástico, irónico, pero, ¿cómo te va con eso? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo te han tocado algo de cobertas o te han...? Vamos a ver, a mí me denunció las palabras españolas, en el 99, por una instalación que hice, lo voy a poner mientras ha hablado. Lo que sí es verdad, por ejemplo, a mí me distinto, un hackeo masivo, me hackearon con todas las cuentas, un día me fui a meter, no podía entrar, porque, claro, como siempre, tengo 30 cuentas, en Gmail, en Yahoo, y no podía entrar en ninguna. Y a mí mismo, bien dramático, le digo, que yo tengo un virus, y dice, es muy raro, me metí en el Facebook, y en el Facebook, como yo le digo, el Facha Book, me dijeron, como que, otra persona, de otra cuenta, había intentado entrar, y, pero, como tienen más protección, esta gente va a llorar, un documental de Facebook, porque yo tengo unos amigos, de redes alternativas, libres, horizontales, como N-1, que casi han fracasado, porque, digo, que, con el modelo que tiene, los seguidores que tiene, son los dos más idiotos, operándose con nosotros, ¿no? Y además, es que en Facebook, a la vez que entra, el mono de un dos, y el, que le estamos tomando, que son accionistas, y el de Google, y eso, y le estamos dando dinero a ellos, vamos, pero bueno, pero que lo que te quiero decir, que después se van a los países, los fiscales, pero que realmente, eso, que a mí me tuvo un hackeo de todo, y entonces yo, una gente que se llama Derivar, que son súper interesantes, del estilo de Lean Rotation, que ellos consiguieron tumbar, la página de la RAE, son hackers, esto es bueno, y te podías bajar toda la música, de la RAE y todo, y entonces le di, el mail que me había hackeado, que lo ponía, y la IP, también de dónde era, y me lo metió, con una agencia de geolocalizador, de IP, y de IP y eso, y me salió la Plaza de España, la Plaza de España, esta plaza tan grande, que hay en Sevilla, donde sea, lo de Juegos del Trono, antes la película de la Oren de Arabia, la de las grandes galaxias, que fue muy espectacular, que es, como lo de las Ecos, esta la que hubo en el 29, pero que era una arquitectura, como menos efímera, que es la de Disney World, del mundo de esto del 92, y entonces yo dije, ¿qué colorado se ha puesto aquí en medio, de la Plaza de España, con el AIP, a que hable? Pero es que ahí está, en el sitio de Capitanía, con unos cañones de acá ahí, entonces, yo tengo amigas amenazadas de muerte, la luvia huel de aquí, que se ha metido con los presos CIE, con el solitario, y a mí me por ahí perdía, por las sierras ahí, de los calleses, de Barcelona, de Tarragona, ¿sabes? que te quiero decir que, y a mí me ha ofreciado el proyecto, que no le voy a decir, de poner en riesgo mi vida, pero de verdad, y yo se lo he contado a mi mano, y él se le dijo, María, pero para no el que ha que estuve, lo que es montado, este que es gallego, que es buenísimo, a mí me lo decía, es que me van a ir, ya no me lo he dado en mi dirección, si veis la dirección, me lo he dicho, mi madre, vamos, yo no tengo casi, mi buzón, ni nato, le llega a ella, ¿qué tal? y los fans de Michael Yasso, de la Semana Santa, el farrumpito de Saibaba, este de no sé qué, tú casi te van a matar, eso me lo he dicho, que ha contado, porque justo cuando estábamos montando el vídeo, murió Saibaba, y eso no sé qué, que Saibaba es como un guruda ahí de la India, pero que, por un lado ayuda mucho, porque ha dado dinero, para el agua, para la luz, no sé cuánto, pero por otro lado, tiene fama de pederasta, y donde vivía, hubo la noche de los chichitos también, te hicieron ahí una matanza, no sé qué, y es una figura así, muy controvertida, de hecho tengo otro vídeo, que se me lo tengo ni guardado, porque me dio miedo, que se llama, el hombre del saco, dejar que los niños se acerquen a mí, y va de eso, de Saibaba, y de Michael Yasso, y que además, el Michael Yasso, me ha seguido de Saibaba, y yo qué sé, yo después de dejar que eso, lo denuncié a la policía, para que no se pasaran de mí, como no sean titulares, y la verdad que, yo le digo a mí porque tranquila, viene de dos, antes de morir, hombre, le digo una cosa, por ejemplo, con el Corán, a mí no se me ocurre, eso es lo que digo, si alguna vez, teníamos que hacer un proyecto anónimo, y por el algo de un sitio que no es eso, porque es un bebé, todo lo de la isla, como la gente se vive de sus países, no sé cuánto, pero yo que eso es lo que veo, por dictado, los que ha fritado, es que tienen ahí las condiciones, nadie le deja a sus familias, sabes lo que te digo, pero tú con algo del Corán, con algo de, el Teo Van Gogh, de este, el cariente este de Van Gogh, que murió, que hizo con los vuelcos, una película, que no se hizo la tengo bebé, y lo mataron, ¿no? O estos que quemaron el Corán, ahí en Estados Unidos, no sé, todo de esto, y en la embajada, no sé dónde mataron a todos, los de Capitán, que ya, hombre, que yo no se vive del todo tampoco, después callarme, pero, no sabemos. Hombre, pero yo lo que me voy, y con el, y sin miedo, y que se ha pesado, yo lo que aprendí, me junto de inundar, y yo, esto, es bárbaro, y es, pero en febrero, se me va a morir todo, como al final, si tú no estás en el rato, haciendo crochet, otro, si, pegando botinazo, otro, ¿sabes? Pues ya, otro estaba con esta ilusión, por lo menos, a encender los corazones, y a, y a seguir ahí, no sé, que tenéis alguno ahí, algún proyecto que tengáis ahí, que no sepáis, cómo me tenéis de mano, y fuera, no sé, o, o más dudas, sobre derechos, o, bueno, y tenía otra pregunta, eh, ¿cómo empezaste un poquito, a crear ese tipo de videos? Pues empecé por ese constructo de, ya, y tenía aquí los fotomontajes, pero el mismo se abre, que me gustaría, porque me decía, hablamos, lo vamos viendo, y lo adiviendo, me hice, yo, empecé derecho, lo dejé, me metí en comunicación audiovisual, lo dejé, y, 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 y ese tipo de cortos, empecé a verlo, y con Metrópolis, que me quedaba hasta las 3 de la mañana, para verlo, me está cambiando todo el fotomontaje, tenéis señales, y, 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 y eso es, y entonces, pues, para que veáis también por eso, porque yo, a mí se nota mucho en esto, aunque lo hayamos visto todos, que yo lo que hice es bella arte, porque lo que hice es pintora, y ahora lo que me pasó fue, que es muy como bloqueado, cuando empecé a pintar, me apoyaba, porque tenía muchísimas ideas en la cabeza, y un día quería ser Hebeiko, otro día quería ser Hoppe, otro día quería ser, y entonces, pues, 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 llegó el Duyorset, el, la serie positiva, el actinotumismo, el, y entonces, y eso, y con el Photoshop, como hay otros mundos que lo están invictos, y remezclar, la muerte de la, y yo lo que tengo también, muchas, muchas obras, eso, es lo que son colapses, lo que son colapses, lo que a mí me necesitaba muchísimo, decir todo, yo, mi iglesia es Goya, ¿sabes? los maestros, los maestros, los maestros, y entonces, yo decía, que si esta gente viviese conmigo, y lo remezclara todo con los medios que hay ahora, con el Photoshop, ¿no? eso fue como, como la ni otra jala, ¿no? el marat, y por eso, y es todo como muy, el narciso de caravaggio, con el narciso mandíndodo y el día del porno, es una imagen de internet de porno, ¿no? y contraponiendo un universo con el otro, y de hecho, esa con el puesto de Gilles de Mardel, venía de fotografías, que para mí fue un reto, decir, como estos fotomontajes todos, los animo, ¿no? y los convierto en una película, eso es lo que he puesto, como más homenaje al melodrama, y más cine, más videoarte, ¿no? que para eso, si queréis, si os gusta el tema, os recomiendo muchísimo al Matías Muller, que es maravilloso, el Matías Muller, es un animal maravilloso, un amigo de Andrés Duque, ¿tenéis Andrés Duque de profes? Hay alumnos, hay alumnos que te den, y entonces, lo que pasa es que yo, que no salen todas, eso que pasa. María, otra pregunta, ¿cuánto tiempo te tardas entre, tienes la idea de hacer una película, y empiezas con el visionado, y luego seleccionas las imágenes, ¿qué van a pasar, que quizá vaya, que va primero el visionado, y otra pregunta, es como, como te autocensuras, pues, es verdad, que no sé, que hay unos temas, sobre los que no podemos hablar, de que otros temas, hombre, yo tengo un cuaderno, de ideas y de cosas, que la guiaría, pero de directamente a la cárcel, porque ya hay un momento, cuando me denunció la panángelis, que ya digo, ya, lo he escrito de la provocación, esto ya no es un año, para ni hablar, ¿sabes? solo por la, prefiero ya de verdad, intentar ser como, más, no te digo más light, pero, no sé, yo me, yo me, yo me censuro mucho, la verdad, yo sería muchísimo más mítica, porque hay algo muy salvaje, muy negro, aunque después, mi vida es como, no me voy a una cárcel, no me voy a una cárcel, todo el día, todo el día jugando, ¿sabes? que no, no hay color, no, no veo, no fumo, un poquito de química, para, bueno, porque una que se nos veta, ¿ah? de química, perdón, te útica, pero tranquilizante, ¿sabes? ayer mismo, no me dormía antes de la mañana, y ahora me he cambiado, de la olfida, de la sala dormilina, bueno, recomiendo así, si tenía alguna noche, así tremendona, porque, porque siempre es dieta médica, y todavía me han puesto a mí, igual, te bajas un poco apaleado, pero por lo menos descansa, de buen en algo, y bueno, en verdad, o sea, el proceso, primero, lo primero es, esa chispa, esa idea, ¿no? Lo que he dicho, en los casos estos de, de, que pena, que eso de las imágenes, mienta, esa cosa ahí, ¿sabes? como lo que hacen mucho, esto de la, de la bandera de España, ah, mira, están ahí, están ahí, ¡ah, mira, ¿tú qué es? ¡Está vuelto loco! Cargando archivos, ah, porque los está cargando, ah, mira, eso es donde la bandera de España, vos digo, ¿no? Yo fui a, por ejemplo, esto fue la idea, fui a los buitres del monfragüe, aquí en el monfragüe, el patio natural que había, y entonces, pues, 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 da igual, pues, vi los buitres esto, y digo, oye, ¿qué pasaría? Claro, eso sería de la imagen, que, 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 que me lo imaginé, que estaban en el cielo, y hacía grabar en el cielo, o sea, ve todas esas imágenes que fueran pasando, pero no, no sé, está haciendo una cosa que va a ver, y veis eso, y listas ahí, de hecho, eso está aquí en el C, lo trajimos, en Sevilla le denunció la paragia, y no pasó nada, a ver, que se veía, y lo traje a mí en una galería ahí, y un poco eso, que realmente, lo que es la, vamos a ver, tienes la idea esa maravillosa, de, por ejemplo, eso, yo vi a los buitres aquí, y digo, hice esos buitres, yo hicieron una bandera de carne gigante, y los buitres se comieran la carne, eso no lo podía hacer, ni el camión, ni la carne, ni la carne, es un mineral, entonces yo con el photoshop, busqué la foto de los buitres, y los puse comiéndose la carroña, con los colores de la bandera de España, y del suelo, la bandera de España, pisándola, ¿sabes? esto no, realmente, tienes la idea, y ya lo que haces, yo lo que hago, por ejemplo, los procesos, primero, la idea, la idea que te enciende, y que ya te pone con una moto, a documentarte, una labor de documentación, de archivos asesivas, de leer todo, por ejemplo, cuando dicen de la cosa nuestra del todo, primero, de leer a Lorca, a Battey, todo esto, ¿sabes? es leer muchísimo, o sea, hay que leer, lo que estructura el pensamiento, los buenos guiones, y los buenos guiones, es leer, es leer, leer mil fuentes, estaba de leer, y ya empiezo como una loca, intuyendo, delirando, formándose, pensando esa nueva, la ley de inventada, que en realidad es fantasma, que es descontextualista, y realmente, ya empiezo, a buscar el material, si por ejemplo, los de los toros, aquí que vencilla, venía esta de los toros, a la ONG esta, no sé qué, por favor, y en aquel tiempo, yo por eso, yo te digo que yo, si veo algún mérito, es la de Ola, y la de Adrián, no lo buscáis, y todo ese material sola, sin ayuda de ninguna firmoteca, ni de nadie buscáis, y ya ahí, pues coloca ese material, y ya una vez que tiene el material, como vosotros, como si grabáis una cinta o lo, pues empecé a adicionar, todo el material, y con todas esas ideas que tengo, todas esas asociaciones, una vez, realmente, ya en vez de hacer esas asociaciones poéticas, y esa perversión de los códigos, que implica todo el trementismo, la parodia, el humor, todo, en mi caso es eso, por ejemplo, Elena Oloz, no sé si la conocéis, una artística muy interesante, que también estaba antes en el máster, ¿verdad? Que llevaba a Oloz and Ots, pues eso, pues ella también ha escrito muy bien de estas cosas, y al final ya, ya vienen las ideas, y ya es con Elena Saco, eso con el bruto, con el previó, y ya después, porque soy yo como el Orson Well, y como el Michael Power y eso, allí con el montador al lado, o sea, yo como montadora, además yo como Tinder, yo no soy el mismo día que Tinder, eso es un mando más no siguiente, lo tengo más. Y también pago bien, es verdad, que hay un proyecto, y vamos, yo casi siempre me he montado a media, ¿sabes? que es que si hay algo, porque es que hombre, es un trabajazo, quien trabaja conmigo, de hecho, ahora voy a conocido a una gente, pero que son de Madrid, y quiero buscar una chica para el próximo proyecto, que sea sevillana, porque por la cosa de su lado, porque es más cómodo, pero que realmente, que eso ya viene, la labor total, de postproducción brutal, de manipulación, de que esos culechón funcionan, esos objetos culechón, y tremendo, ¿no? que por eso, que un poco es así el proceso, es un poco agotador, yo, cada vez que acabamos un punto, y ya te digo, con la fecha, si no, nunca acabaría esto, y además, eso que yo es el último día, y estoy buscando ahí, si es otro, porque es que es el archivo sin fin, es el archivo sin fin, a mí me encantaría cambiar, y hay visto eso, la parte de los puestos de documentos, porque a mí el archivo me ha matado, es que te matan, te acaban matando, es que llega un momento ya, que por un lado, es como eso, como los amores, es difíciles que te dan, y es que la quita, ¿no? las dos cosas, ¿no? y por eso que, vamos, que esto es mucho sacrificio, mucho trabajo, es como una oración, ¿no? que yo me he quitado muchas horas de vivir, de salir, pero, es como una droga, que estás ahí, y está eso, que escuchan en el ego, que también los del ego artístico, que también te alejan mucho de la realidad, del ser, ¿no? toda la experiencia, se sintió maravilloso, y la alternativa, y es un festival igual, y ya, o sea, de la salud, y eso, bueno, y no sé, de ahí, yo espero eso, que se protege, feliz, y os alimenten, y que por lo menos estimule, esto va a perderle el miedo, y cuando no haya dinero, cuando no haya actores, y ahí, de los, de lo que, de todo este detrito, que nos rodea, y hay unas preguntas, o algo, que perdonadme por las técnicas, tengo un portátil de ahí, solo el chip que está regulado, y, y, esto no, pero bueno, yo veo más o menos, un momento que hace todo, y estoy ahí, en el ciberespacio, vamos, para lo que quieras, en el fachabubo, me echaron, soy María Cana, sí, el Lázaro me tiene de amiga, verdad, pero ya, no sé, como he llegado ya a 5.000, esto de borrado, yo qué sé, ya no me dejó más, con flor, por las limitaciones, ahí, y con la, historia, con la gente, otra vez, horizontal, libre, y no, pero ahí me llamo mucho, lo que sé, y hay una vidilla, y verdad, y dos vídeos, y unas cosas, pero bueno, que yo le doy a los amigos, a eso, que agitéis las imágenes, a que seáis críticos, y a que, que a verlo, donde la gana, algo más, y muchas gracias a todos, gracias. Gracias. Gracias.